Tengo de cortar un roble Tengo de cortar un roble En el alto cabruñan En el alto cabruñan Que entre los rames No veo Los míos amores Del alma Debajo de tu ventana Debajo de tu ventana Me quisieron dar la muerte Lucero de la mañana Solo por venir A verte A verte A verte A verte A verte Gracias.